Dirigida por Fede Álvarez, mejor conocido por Evil Dead 2013 y Don Breed, tenemos la séptima entrega dentro de la franquicia de Alien, Alien Romulus. Y en esta entrega vemos a un grupo de jóvenes que intentan escapar de un planeta minero controlado por Weyland Yutani. En general esta película me gustó, tengo muchas cosas positivas que decir y unas cuantas negativas que para mí fue lo que les restó lo suficiente para que esta no fuera mi película favorita de horror. Del año a la fecha, pero durante la primera hora, 60, 65 minutos, yo estaba como que wow, una película de Alien se va a convertir en mi película favorita de horror del año. Y después pasó el último acto y aunque no voy a dar spoilers en esta reseña, para mí le restó, aunque hay una parte de mí que lo aprecia. Vamos a hablar de lo bueno y hay un montón de que hablar de lo bueno. Valor de producción, los diseños, se siente palpable, todos los escenarios son físicos, los efectos prácticos. Cuando estás en el planeta sientes también esa influencia de Blade Runner, también de Ridley Scott. Y te da tiempo de meter ese aspecto social que quizás no se ve tanto en la primera de Aliens, sino un poquito más en Aliens. Y la película expande y empuja a la narrativa de Alien, cosa que no hemos visto que pase durante básicamente casi 40 años. Porque si bien Prometheus elaboró en el origen de los Aliens, no fue, expandió, pero no empujó la narrativa más para el frente. Parecía que la secuela lo iba a hacer y Alien Covenant pues terminó siendo un misbag. Terminó siendo una película de Alien más en vez de una secuela de Prometheus. Y eso fue una de las cosas más decepcionantes de Alien Covenant. Pero yendo a Romulus, Romulus es claramente una secuela de Alien. Pero lo que me sorprendió es que es también una secuela de Prometheus. Dicho eso, su último acto es básicamente los greatest hits de la franquicia. Y no sé. A mí no me convenció ese último acto. No es que no me gustó, simplemente no me encantó. El elenco me encantó, los personajes me gustaron, los que me tenían que gustar. Cómo los desarrollaron, las interacciones entre ellos. Hay un device, ¿verdad? En esta película. Porque básicamente estas personas están escapando de este planeta. Y necesitan buscar una base espacial abandonada, ciertas cosas, para poder hacer su viaje. Que se va a tardar nueve años. Y obviamente en esta base espacial hay Aliens. Una de las cosas que me encantó es cómo utilizaron los Facehuggers. En la primera de Alien, como tú no sabes lo que estás viendo, no sabes lo que está pasando. Da terror, pero no asusta. En esta la utilizan de tal manera que hay mucha tensión a través de los Facehuggers. Y después tú piensas que va a seguir evolucionando con el Chess Buster. Esa de Chess Buster está ok. Está buena. La música está buena. Cinematografía está hermosa. El xenomorfo. Se ve espectacular. Cuando la película ata con Prometheus. Es la madre. Las referencias a Aliens. A mí me gusta Aliens. No me malinterpreten. Pero siento que ya cuando llegamos al punto en donde empezamos a hacer referencia a Aliens. La película se empieza a volver en un fanfiction. Hasta cierto punto en donde estamos cogiendo todos los mejores elementos de todas las películas de la franquicia. Y pierde su identidad. Y eso fue lo que me frustró un poco. Mientras que el fanático en mí estaba como que. Ah, eso es una referencia a eso. Ah, eso es una referencia a eso. Durante la primera mitad de la película. Si bien había. Claramente había referencia. Especialmente hay un personaje que. Delegado, por decirlo así. Que tiene CGI en la cara. Cuestionable el CGI. Lo cual es un gran contraste. Entre todo lo hermoso de los efectos prácticos. Y de momento tenemos un CGI que es risible. Y es como que. Pero por qué. No era mejor usar un animatronic. Aunque se viera fake. Pero por lo menos se iba a ver palpable. El problema es que se ve. Como si hubieran utilizado un animatronic. Y encima le hubieran puesto un fake. Se ve borroso. Se ve raro. Se ve raro. Y de hecho cuando sale este personaje. Que primero lo vemos en las sombras. Para mí más efectivo. Que cuando lo revelan. Y cuando sale el xenomorfo. Si es impresionante. Se ve muy bien. Las tomas como lo capturan. Icónicas. Pero no como esa primera vez. Y no es tan solo porque la película original. Es la original. Si no. Porque como utilizan el xenomorfo. En esta película. No mete tantas cabras. Como en la original. Y llega un punto. En donde la película. De momento decide ser aliens. Y les restan. Al horror. Que. Que. Yo pensaba que iba a haber. Yo pensaba que iba a haber. Alien Isolation. El videojuego. Que es realmente la secuela. De alien. Porque sus eventos se desarrollan. 15 años después de alien. Los eventos de romulus. Se desarrollan 20 años después. Ok. La película toma varias tangentes. De momento toma una tangente. Y. Solidifica a. Prometheus. Como parte del canon. De esta historia. Y de momento. Empieza a hacer referencia a aliens. Pero referencia obvias. Y entonces deja de ser una película de terror. Y en el último acto. Hay referencia a Alien Resurrection. Y yo pensaba que la película. Estaba evolucionando. Y empujando la narrativa. Y cuando termina. Se siente como. Un homenaje. Un homenaje. A costa. De la película original. Que. Yo vi durante los primeros 60 minutos. Y eso es. Lo que no me encanta de la película. Que comienza bien. O sea. Hay tantas cosas buenas en esta película. Fede Álvarez. Y compañía. Hicieron tantas cosas bien. Yo amé el personaje de Rain. Amé el personaje de su hermano. Este. Synthetic. Outdated. La película hace un buen trabajo. En explicarte. ¿Verdad? Su relación. De una manera en donde. Te dan la suficiente información. Para que. Todo lo demás sea implícito. Y eso me gustó. La relación de ellos dos me gustó. Pero como acaba la película. Es bastante. Bien nada que ver. Y entonces. El elemento de Alien Romulus. O sea. Que no sepa. Mitología. Griega. Romana. Romulus y Remus. ¿Verdad? Pues son estos dos hermanos. Que fueron criados por. Lobos. Por eso. En Harry Potter. Lupin es Remus Lupin. NERD. Yo pensaba que iba a ser algo más dinámico con. Romulus. Y no. Hay momentos. Donde en la película. Como que le faltan escenas. Que cortaron escenas. A favor de un mejor ritmo narrativo probablemente. Pero. A costa del desarrollo de la historia. Y de momento. En el último acto. Personajes secundarios. Empiezan. A tomar decisiones estúpidas. Y me refiero específicamente. Personajes de Isabel Dora. La exploradora. Esta era una de mis películas más esperadas del año. Y si bien. Una decepción. No llegó a donde yo pensaba que iba a llegar. Y específicamente. Cuando la estoy viendo. Porque yo. Cuando la película empieza. Me olvido de mis expectativas. Y de cualquier hype que tenga. Es lo que la película pone en la mesa. Y estoy viendo esta película. Y como les dije. Esta. Yo estaba una hora dentro de la película. Y yo. Esta película se va a volver mi favorita de horror del año. A la fecha. Y de momento. La película se queda stuck. Y aunque se sigue viendo muy bien. Y aunque me gustan los personajes. Y aunque es una película que probablemente voy a volver a ver. Y es una película que considero una digna secuela de Alien. Creo que su verdadero potencial. Se vio truncado. Por querer resolver cosas. Que no tenía que resolver. Esta película intenta resolver. Cosas de Prometheus y Alien Covenant. Que no tiene que resolver. Y es por eso. Entre lo bueno. Lo malo y lo que hay. Yo le voy a dar. A Alien Romulus. Una. B. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora. Déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube.